La vida, la conciencia de lo que somos, la expresión más sublime de la existencia. Todo comenzó hace unos 14 mil millones de años con el Big Bang. Los pretéritos violentos del universo dieron paso finalmente a zonas del espacio donde planetas como la Tierra fueron la simiente para los más complejos sistemas de vida. Y ahí estamos. Somos la civilización, los seres humanos, la mejor opción de la naturaleza para interpretar sus propias leyes y desarrollar la resiliencia como respuesta a los retos del entorno. Y la prueba nos llegó el 13 de noviembre de 1985 con la erupción histórica del volcán Nevado del Ruiz, que dejó 25 mil muertos, poblaciones afectadas y la evidencia de un país sin preparación para atender mega calamidades. Era la Colombia 30 años atrás, sin la suficiente experiencia en gestión del riesgo que hoy, no obstante la incertidumbre humana sobre la ciencia, nos permite leer mejor el libro de la naturaleza. Teníamos todo por hacer, inclusive superar el dolor y garantizar que no volviera a ocurrir. La Tierra es un planeta vivo y dinámico que nos recuerda su inmenso poder, cada vez que es sacudido por las grandes fuerzas tectónicas que originan los sismos. Es el planeta que nos permite contemplar la extraña belleza que representa un volcán en erupción, o el paisaje excepcional que en la cordillera de los Andes exhiben las cumbres nevadas del Ruiz, el Santa Isabel y el Tolima. La tribu de los Quimbayas habitó su territorio, y en su cosmogonía lo llamó Kumandai por ser un cerro blanco, Tama para referirse al padre mayor, y Tabuchía, montaña que arroja fuego y humea. Los españoles y lugareños lo denominaban Mesa Nevada de Herveo. El nombre Ruiz se empleó inicialmente para el que hoy en día es el volcán El Cisne. Pero con el correr de los años se denominó Volcán Nevado del Ruiz al edificio actualmente activo del complejo. El volcán Nevado del Ruiz hace parte del segmento norte de volcanes activos de Colombia y del complejo volcánico que lleva su mismo nombre, cuya historia inició hace cerca de 2 millones de años, de los cuales en los recientes 10.000 años hay registros de por lo menos 12 erupciones con columna de vapor y ceniza de hasta 20 kilómetros de altura. El Ruiz es uno de los volcanes con mayor registro de actividad histórica en Colombia. Se destaca la actividad eructiva de los años 1595 con cerca de 100 pérdidas humanas en Tazajeras, y en 1845 con mil muertes más, en el mismo lugar conocido en su momento como San Lorenzo y posteriormente Armero. En 1936 y 1939 los montañistas Cunet y Gassner alcanzaron la cima del volcán cuyo testigo de la hazaña es una fotografía del fondo del cráter hoy llamado Arenas. En los años 40 del siglo pasado fue construida la carretera hasta la parte alta del volcán. Fue el inicio del icono geográfico que identifica a Manizales como un destino turístico muy destacable, ya que en 1985 era el único lugar del mundo donde se podía esquiar en el trópico. El volcán nevado del Ruiz fue conocido como el León Dormido, pues durante 140 años estuvo en calma, hasta 1984 cuando el 22 de diciembre ocurrió un enjambre de sismos entre los cuales tres fueron sentidos en la región de Manizales. Al día siguiente, algunos montañistas reportaron la aparición de una mancha amarilla de azufre en los alrededores del cráter Arenas, que también fue observada desde la ciudad de Manizales. 6 de enero de 1985. Primera visita al cráter con técnicos de la Central Hidroeléctrica de Caldas Cheque, que describieron cambios en el cráter por derretimiento de nieve y hielo a acumulación de azufre y el pequeño lago del que salían gases y lodo. 6 de febrero de 1985. La alcaldía de Manizales hace el primer contacto con Ingeo Minas, que aunque legalmente no tenía ninguna misión de vigilancia volcánica, se suponía que podría tener personal con alguna capacitación al respecto. 18 de febrero de 1985. Se realizó descenso al fondo del cráter Arenas, observándose una piscina de lodo de 15 metros de diámetro, en la cual, a manera de géiser, se evidenció expulsión repentina de una columna de lodo líquido de 10 metros de altura. 21 de febrero de 1985. El diario La Patria de Manizales destaca la actividad anómala del Ruiz, según el informe de los técnicos que visitaron el cráter en enero. Esa es la primera comunicación masiva que permite conocer a la comunidad los detalles de la actividad inusual en el volcán nevado del Ruiz. Del 23 al 27 de febrero de 1985 discurre la primera visita de Ingeo Minas a la zona del volcán, con los funcionarios Antoine Fabré, Darío Mosquera y Alberto Núñez. En el informe la comisión verifica la actividad anormal del cráter y hace la salvedad de que es un síntoma de la actividad anormal de un volcán considerado como activo. 4 de marzo de 1985. El alcalde de Manizales, Felipe Montestrujillo, expide el decreto 079, por medio del cual se conforma el Comité Técnico de Vigilancia del Riesgo Volcánico y Sísmico del Nevado del Ruiz. Queda conformado por el alcalde de Manizales quien lo preside y Marta Calvache, Bernardo Salazar, Ariel César Echeberri, funcionarios de la CHEC, Néstor García de la CHEC y Universidad Nacional de Colombia, José Luis Naranjo, Carlos Borrero y Antonio Rivera, los tres de la Universidad de Caldas, programa de geología. Esta es la primera decisión oficial de vigilancia sobre el volcán nevado del Ruiz. 7 de marzo de 1985. Llega a Manizales, Minnar Hall, enviado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a UNESCO. En su análisis de la situación solicita vigilancia con instrumentación sísmica y apoyo para los técnicos. En declaraciones al diario La Patria, recomienda también un conteo de los sismos sentidos por el personal de El Refugio para saber si la actividad interna está aumentando. Las gestiones con la Oficina de Naciones Unidas para la Atención en Casos de Desastre Hundro consigue los equipos para que Ingeo Minas instale una red de cuatro estaciones sismológicas portátiles de registro análogo propiedad de Interconexión Eléctrica S.A. ISA. 13 de marzo de 1985. John Tomlin, geólogo y geofísico con experiencia en crisis volcánica, hace su primera visita al Ruiz, enviado por la Oficina de Naciones Unidas para la Atención en Casos de Desastre Hundro. Recomienda instalar un sismógrafo y evaluar los riesgos por parte de Ingeo Minas y que la Defensa Civil Seccional Caldas, en cabeza de Omar Gómez Mejía, prepare el plan de contingencia. Junio de 1985. Es creado oficialmente el Comité de Estudios Vulcanológicos con apoyo de la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales y Gremios de la Ciudad. 20 de julio de 1985. Entra en operación la red de sismológica portátil que tuvo el apoyo logístico de Ingeo Minas con los geólogos Darío Mosquera, Jairo Cuellar y el ayudante Luis Eduardo Vélez. De la CHEC con el ingeniero Bernardo Salazar, la geóloga Marta Calvache y el auxiliar Rafael González. Y del Comité de Estudios, representado por Pablo Medina Jaramillo. 7 de agosto de 1985. Llega a Manizales Bruno Martinelli, del Servicio Sismológico Suizo, de la Escuela Politécnica de Zurich ETH, para fortalecer la red sismológica y asesorar al equipo técnico colombiano ya conformado, entre quienes estaban Bernardo Salazar y Fernando Gil, de la Central Hidroeléctrica de Caldas, Chec. 9 de agosto de 1985. El gobernador de Caldas, Pablo Muñoz, expide el decreto 0977, por medio del cual se designa una institución como coordinadora y se establece un comité asesor para estudios vulcanológicos. Fue la semilla del Observatorio Vulcanológico Actual, liderado por Pablo Medina Jaramillo de la Corporación Financiera de Caldas. Actuaba como su representante alterno, Bernardo Londoño Estrada, del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. 11 de septiembre de 1985. Faltan 64 días para el desastre. Ese día ocurre la primera erupción del volcán Nevado del Ruiz en tiempos recientes, con flujo de lodo en el río Azufrado y caen cenizas en Manizales, Villamaría y Chinchiná. Hay alerta a nivel nacional. Septiembre de 1985. El eminente científico Werner Higenbach, de Nueva Zelanda, visitó el volcán e hizo un muestreo geoquímico de gases en el interior del cráter, con el fin de determinar la procedencia y establecer su origen en relación con la proximidad del magma. Desde entonces y hasta la fecha, en una participación crucial en el monitoreo de la actividad superficial de los volcanes activos, la Fuerza Aérea Colombiana FAC ha apoyado las emisiones de sobrevuelos con fines científicos. 19 de septiembre de 1985. A 55 días de la tragedia, comienza la elaboración del denominado Mapa de Riesgos, liderado por el geólogo Eduardo Parra Palacio del Ingeo Minas Medellín. La Universidad de Caldas, con sus profesores y alumnos del programa de Geología y Minas, y el aporte de Darrell Herd, del Servicio Geológico de Estados Unidos. 25 de septiembre de 1985. Faltan 50 días para la erupción del volcán nevado del Ruiz. Llega el científico John Tomlin y apoya la elaboración del mapa de riesgos. 30 de septiembre de 1985. A sólo 44 días del desastre natural. Ibagué es sede del seminario Aproximación a Desastres Naturales. Está dirigido a entidades y alcaldes. Por su parte en Manizales, Mindar Hall de la Escuela Politécnica del Ecuador, capacita el personal en lectura de sismogramas. 7 de octubre de 1985. Cuando faltan 38 días para la erupción del volcán nevado del Ruiz, hacen entrega oficial del mapa de riesgos a las autoridades y los medios de comunicación en Bogotá. Al día siguiente la actividad fue en Manizales. Ese mes, llegan varias visiones de científicos a Manizales. La italiana con Mauro Rossi y Marino Martini, especializados en el análisis de gases. La de UNESCO Costa Rica con Rodolfo Van der Laat, quien instala la primera red de deformación. Para esa época en el Tolima, hubo reuniones de preparación a la comunidad para socializar la información del mapa de amenaza volcánica del Ruiz. 12 de noviembre de 1985, al porto de la erupción y desconociendo el escenario dramático que se gestaba en el cráter Arenas, el equipo de científicos conformado por Marta Calvache, Néstor García y Luis Fernando Toro, realizó un nuevo muestreo de gases en el fondo del cráter Arenas para hacer seguimiento a su composición en procura de obtener información contundente sobre la cercanía del magma a la superficie. Los resultados de los análisis obtenidos semanas después no evidenciaron contenido magmático, pero develaron la rapidez con la que un sistema volcánico puede evolucionar a un nivel de máxima inestabilidad. 13 de noviembre de 1985, día de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. A las 3.06 de la tarde reportan la emisión de cenizas. A las 5 de la tarde informan sobre la caída de cenizas en Arrebero. A las 7 de la noche la Cruz Roja Radio, un mensaje urgente de evacuación de Armero. 9.08 de la noche ocurre la explosión en el cráter con emisión de piroclastos. 7 minutos más tarde el periodista Hernán Castrillón Restrepo presenta en la Televisión Nacional un extra informativo sobre el evento volcánico. De 9.30 de la noche a 9.50 ocurre la fase mayor de la erupción. 10 de la noche. Hay caída de piroclastos y lluvia en Arrebero y Mariquita. Reaccionan los alcaldes locales. 10.40 de la noche. El Laar pasa por el destierro Río Claro y la Primavera en Villamaría y el barrio Mitre en Chinchiná, dejando desolación, muerte, terror e impotencia. 11.35 de la noche. Laar es en Armero y Mariquita. La devastación es absoluta. Colombia no había enfrentado una situación de emergencia de esas magnitudes. Las cenizas del Ruiz son desplazadas por el viento hasta Venezuela. El mundo mira hacia Colombia. Somos noticia en todos los medios de comunicación. Las avalanchas que descienden raudas por las laderas del volcán nevado del Ruiz dejan 25.000 muertos en los departamentos de Tolima y Caldas. El piloto de aviación comercial Leopoldo Guevara en compañía de Fernando Rivera asombran al país con la magnitud de la tragedia en Armero luego de un sobrevuelo cuya narración fue hecha en Caracol Radio al periodista Yamida Mat. Del 14 al 17 de noviembre es implementada la asesoría vulcanológica directa a la gobernación de Caldas y un día después comienza la nucleación de entidades en el piso 11 del edificio Banco Cafetero hoy sede de la Alcaldía de Manizales. Es reactivado el Comité de Estudios Vulcanológicos y oficializada la Delegación de Coordinación por Presidencia de la República con el apoyo de numerosas entidades entre ellas la Red de Radio Aficionados con especial desempeño de la Liga Caldas. Cuatro días después de la erupción llegan al piso 11 las primeras señales sísmicas con telemetría instalada por Equipo Técnico del Servicio Geológico de los Estados Unidos comenzó así el monitoreo en tiempo real del comportamiento del volcán Nevado del Ruiz. Simultáneamente inició el apoyo voluntario de estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Manizales y de la entonces Facultad de Geología y Minas de la Universidad de Caldas en el monitoreo del volcán las 24 horas del día. Esta estrategia que ha tenido vigencia durante estos 30 años originó un semillero importante que propició la preparación de numerosos grupos de jóvenes en el desempeño de actividades de monitoreo volcánico y que hoy son profesionales que prestan sus servicios en Colombia y otros países. 28 de diciembre de 1985 46 días después de la tragedia Mediante el decreto 3815 al INGEO Minas le fue hacinado el estudio de los riesgos geológicos en el territorio nacional. 1986 La naturaleza sigue su curso El volcán continúa con signos de inestabilidad representados en procesos menores de emisión de cenizas. 5 de febrero de 1986 El geólogo Alberto Núñez Tello director regional de INGEO Minas Ibagué asume funciones como director encargado para crear la regional Manizales. El 1 de abril de 1986 es creada la regional INGEO Minas Manizales conocida originalmente como Observatorio Vulcanológico Nacional. Por sugerencia del Servicio Geológico de los Estados Unidos Programa de Asistencia a Crisis Volcánicas BICAT fue denominado como Observatorio Vulcanológico de Colombia Pero con la entrada en operación de los Observatorios Vulcanológicos de Pasto en 1990 y Popayán en 1993 los observatorios tomaron el nombre de las ciudades donde están ubicados. A mediados de 1986 se fortalece el monitoreo geoquímico con el inicio de las medidas sistemáticas de dióxido de azufre con equipos COSPEC bajo la orientación de Stanley Williams y Charles Connor y la participación de los geólogos colombianos Ricardo Méndez y Marta Calvache. Simultáneamente comienza el monitoreo sistemático de varias fuentes termales. El 20 de julio de 1986 es recordado por una emisión importante de ceniza reportada por el personal del Parque Nacional Natural de los Nevados. El hecho está documentado gracias a las observaciones in situ y desde la ciudad de Manizales. 9 de agosto de 1986 Ingeominas entregó la versión actualizada del mapa de amenaza volcánica potencial del volcán nevado del Ruiz. Al día siguiente, el 10 de agosto fue cursada la solicitud a la Presidencia de la República para crear un ente coordinador para la atención de desastres dirigido por Pablo Medina Jaramillo. Fue la base para lo que hoy es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La actividad del volcán nevado del Ruiz continuó con emisión de cenizas en el segundo semestre de 1987 y el primero del 88 cuando se destaca una gran emisión de ceniza entre el 22 y el 25 de marzo que fue muy abundante en Manizales, ciudad de sede en esos días del primer workshop internacional sobre el volcán nevado del Ruiz. Esta capital se convierte en epicentro de la vulcanología mundial. El primero de septiembre de 1989 fue registrada una erupción menor con generación de un laar pequeño por el cauce del río Sufrado. Manizales fue cubierta por abundante ceniza y fue evidente el adecuado comportamiento ciudadano en relación con la cultura de la prevención. Fue destacado el manejo exitoso de la primera crisis después de la erupción del 13 de noviembre de 1985. En 1990, la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, Ayaika, donó a la Ingeominas un sistema de adquisición y registro digital de datos sísmicos, tecnología de punta que en su momento fortaleció el monitoreo volcánico. La erupción del volcán nevado del Ruiz es referente como caso clásico de la vulcanología en el mundo y fue motivo de una publicación de una edición especial del Journal of Volcanology and Geothermal Research, una de las principales publicaciones especializadas sobre la vulcanología en el mundo. El 8 de marzo de 1991 fue presentada a las comunidades una publicación de gran impacto sobre gestión del riesgo para apoyar los currículos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. El importante documento fue un trabajo interinstitucional del Comité Regional de Emergencias de Caldas. Para su época, algunos analistas consideran que el logro fue extraordinario. En la década de los 90, la actividad volcánica mostró una clara disminución. Se destacan procesos de emisión de ceniza en el año 91 y un importante incremento de la actividad volcánica el 7 de junio de 1995. De 1995 a 1997, el ingeniero civil Javier Germán Mejía Muñoz funge como coordinador del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales. Desde julio de 1997 hasta principios del 2000, el ingeniero geodesta y catastral Héctor Mora Páez es el coordinador del Observatorio Volcanológico quien con el apoyo de la OEA y del ICTEX realiza en Manizales el primero y segundo curso internacional de metodologías en vigilancia volcánica. 25 de enero de 1999, coordinación técnica, logística y operativa en la atención post-sismo. Fue liderada la atención primaria por la emergencia del sismo que afectó al eje cafetero y especialmente a la ciudad de Armenia. En enero de 2000 es nombrado el geólogo Carlos Arturo Garzón Jiménez como coordinador del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales. En el año 2002 se registró un notable incremento de la actividad sísmica la cual cesó y no tuvo manifestaciones de actividad superficial en el cráter Arenas. En el 2004 la doctora Marta Lucía Calvache Velasco asume como subdirectora de amenazas geológicas y entorno ambiental. Ha sido pionera y protagonista del proceso. Aportó sus conocimientos como funcionaria de la CHEC, luego como geóloga del Ingeo Minas y coordinadora del Observatorio Volcanológico de Pasto. Actualmente es la directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Enero de 2004 a 2005 el ingeniero geólogo César Augusto Carvajal Marín es nuevamente el coordinador técnico del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales. Agosto de 2005 a 2010 la coordinación técnica del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales es responsabilidad del ingeniero geólogo Ricardo Arturo Méndez Fajuri quien formó parte del grupo de pioneros que inició el observatorio. En el 2007 un crédito del Banco Mundial permitió iniciar el proyecto Actualización y Modernización de la Red Instrumental para los Observatorios y la Red Sísmica Nacional de Colombia del Ingeo Minas que ha permitido altos estándares de calidad y el empleo de tecnología de punta. Diciembre de 2009 instalan las primeras estaciones DOAS espectroscopía óptica diferencial de absorción para la medida de dióxido de azufre en el volcán nevado del Ruiz con el apoyo del proyecto NOVAC. Su importancia radica en que marca el inicio del monitoreo geoquímico de gases en tiempo real para el volcán nevado del Ruiz tecnología inimaginable para esa época en Colombia. Julio de 2010 La geóloga manizaleña Gloria Patricia Cortés Jiménez es nombrada como Coordinadora Técnica del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales como reconocimiento a su desempeño profesional surgido desde el Semillero de 1985. Actualmente ocupa el cargo. En septiembre de 2010 luego de ocho años de reposo el volcán nevado del Ruiz mostró cambios importantes en la actividad sísmica marcando el inicio de un nuevo ciclo de inestabilidad volcánica y actividad eruptiva que motivó el cambio de nivel verde a amarillo. Noviembre de 2010 en desarrollo de las actividades de la conmemoración de los 25 años de la erupción del volcán nevado del Ruiz fue creada la Asociación Latinoamericana de Vulcanología ALBO con sede en Manizales. Enero de 2011 marca el inicio de nuevos estudios del volcán nevado del Ruiz para la elaboración de su mapa geológico que fue entregado a finales del 2014 y que es el insumo primordial para la actualización del mapa de amenaza volcánico vigente desde 1986. En noviembre de 2011 ocurre la más reciente reestructuración del Ingeo Minas que en adelante es oficialmente el Servicio Geológico Colombiano Entidades de Ciencia y Tecnología. A partir de febrero de 2012 el volcán comenzó un periodo identificado ahora como preeruptivo caracterizado por el incremento de varios parámetros hecho que motivó el 31 de marzo el cambio del nivel amarillo a naranja que significa probabilidad de erupción en días o semanas. Mayo de 2012 La página en Facebook del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales es creada para informar sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz y de los otros volcanes de estudio y en noviembre de 2015 se reporta cerca de 22.000 seguidores. El logro de la página es que la oficialidad de las comunicaciones desvirtúa posibles informaciones que irresponsablemente alarmarían y afectarían sensiblemente a las comunidades. El 29 de mayo de 2012 se registró otra erupción volcánica de tamaño mucho menor a la del 13 de noviembre de 1985 y a la del 1 de septiembre de 1989. El 30 de junio de 2012 fue registrada una segunda erupción más pequeña que la primera que obligó a cambiar de nivel de actividad naranja a nivel rojo. El significativo número de estaciones instaladas y las constantes jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas por personal del Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales han garantizado el monitoreo e investigación del fenómeno volcánico. Desde finales del 2012 y a lo largo de 2013 la actividad sísmica asociada a fluidos en el volcán disminuyó notablemente pero la sismicidad relacionada con el fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico presentó un significativo incremento con sismos de magnitudes importantes. Hubo presión para cambiar a nivel de actividad naranja. Sin embargo el conocimiento y la experiencia adquiridos durante casi 30 años sobre la actividad volcánica por parte del Servicio Geológico Colombiano determinaron que no era necesario. En noviembre de 2013 comienza la actualización de equipos en el laboratorio de geoquímica de volcanes en Manizales. Se adquieren equipos de cromatografía de gaseosa, de cromatografía gaseosa y cromatografía iónica de última tecnología. Ese año Colombia y Estados Unidos inician un programa de intercambio binacional para retroalimentación de experiencias en gestión del riesgo de los volcanes Nevado del Ruiz en Colombia y Montreiniere en Estados Unidos. 2014 Instalación de estaciones multiparamétricas que optimizan la telemetría con información simultánea de inclinometría electrónica, GPS, sismómetros y pluviómetros e instalación de sistemas meteorológicos. Convencidos de que la vulcanología debe cumplir la función social de salvar vidas y que el éxito de la gestión del riesgo radica en la participación activa de las comunidades, con el correr de los años se han fortalecido las estrategias de interacción con las mismas. Entre ellas están las visitas guiadas a los observatorios, Club de Amigos del Volcán, Observatorio Abierto e Itinerante, Bienal Nacional de Niñas, Niños y Jóvenes que viven en zona de riesgo volcánico, todas ellas ahora enmarcadas en el proyecto del Servicio Geológico denominado Apropiación Social del Conocimiento Geocientífico. Se destaca la alianza entre el Servicio Geológico Colombiano con su Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales y el Área de Ecología Social del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas que busca fortalecer y dar sostenibilidad en el tiempo al trabajo con las comunidades en el Área de Influencia Volcánica. Sembrando semillas de corresponsabilidad e hilando tejidos de memoria colectiva son proyectos pilotos en el Departamento de Caldas que serán replicados en el Tolima. Como inquietud derivada con la realización del primer intercambio binacional Volcán en Nevado del Ruiz Mount Rainier se realizó el primer intercambio regional Nevado del Ruiz Departamento de Caldas y Tolima con un enfoque hacia la gestión del riesgo volcánico en el cual se busca la participación e interacción principalmente de actores en ambos departamentos buscando el entendimiento del volcán como una entidad natural con procesos específicos que no conocen de fronteras geográficas o límites políticos. Actualmente en cooperación con el Reino Unido está en desarrollo el proyecto Estreva Colombia fortaleciendo la resiliencia en áreas volcánicas experiencia colaborativa que busca reuniendo a científicos sociales y físicos aprender de las erupciones pasadas del volcán Nevado del Ruiz para construir un futuro más resiliente. 23 de julio de 2015 dando continuidad a la también extendida cooperación con el gobierno del Japón se formalizó el inicio del proyecto SATREPS en coordinación entre la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología y el Servicio Geológico Colombiano para la aplicación de las tecnologías más avanzadas para el fortalecimiento de la investigación y respuesta a eventos de la actividad sísmica volcánica y tsunami y el mejoramiento de la gestión del riesgo en Colombia 30 años después de la erupción del 13 de noviembre de 1985 las comunidades tienen mayor confianza en la misión de las personas entregadas a servir desde la ciencia saben que la gestión de riesgo es tarea de todos y que los sistemas naturales pueden evolucionar rápidamente porque es vital estar preparados siempre actualizados y verificando todos los planes de respuesta ante eventos como erupciones volcánicas y actividades sísmicas entre otros las decisiones del Servicio Geológico Colombiano y del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales están validadas con el paso del tiempo y el comportamiento del volcán entre 2013 y lo corrido de 2015 no se ha presentado actividad eructiva en sentido estricto es decir con generación de flujos piroclásticos y flujos de lodo o avalanchas por los ríos que nacen en el volcán y que pueden afectar comunidades e infraestructura expuesta vulnerable y en alto riesgo desde el Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales continuamos atentos a las 24 horas del día en la observación del volcán Nevado del Ruiz la naturaleza es impredecible inestable y cambiante lo que imprime un gran grado de incertidumbre humana ante los fenómenos naturales y su comportamiento para no repetir la historia recordemos el proverbio japonés que dice una calamidad ocurre en el tiempo en que el terror de la última ha sido olvidado a la fecha el nivel de actividad en el volcán Nevado del Ruiz es amarillo principalmente en los últimos meses de 2014 y gran parte de lo que va de 2015 el proceso volcánico ha estado caracterizado por el registro de la señal sísmica conocida como tremor volcánico asociada con emisión de gases y ceniza a la atmósfera el Nevado del Ruiz es ampliamente reconocido y ha sido referente a nivel mundial como el generador de uno de los grandes desastres de origen volcánico en el siglo XX las elecciones aprendidas o derivadas con el desastre que destruyó Armero Tolima y causó importante afectación en el departamento de Caldas el 13 de noviembre de 1985 han sido tenidas en cuenta por diferentes países en la gestión del riesgo volcánico que han logrado con éxito evitar desastres similares pues se ha reconocido el papel de la ciencia y del ser humano en la toma de decisiones acertadas aún ante escenarios eructivos de grandes dimensiones a nivel mundial se ha reconocido que una erupción volcánica no debe ser entendida como sinónimo de desastre y que son muchas las acciones de gestión del riesgo volcánico que desde las competencias de diferentes instituciones se deben realizar para que cada vez sean más los casos exitosos ¿cuál es nuestro aporte a la gestión del riesgo volcánico en Colombia para los próximos 30 años? lecciones de un desastre para Colombia y el mundo la historia es la base para construir un mejor futuro el mundo CC por Antarctica Films Argentina